Con mis saludos, paso a leerles mi artículo de esta quincena, que se titula Sobre la coalición de la esperanza, que es un nuevo proyecto político en construcción. Dice así La coalición de la esperanza es un proyecto político en construcción que se reunió con el presidente Iván Duque para dialogar sobre la situación nacional y las complejidades que rodean el paro nacional. Entramos a la reunión como una fuerza de oposición al gobierno y salimos de ella como la misma fuerza de oposición al gobierno. Pero establecimos que podemos conversar con nuestros contradictores si consideramos que ello le sirve a Colombia. Trascribo la declaración que expedimos antes de la conversación. Dice así La coalición de la esperanza decidió aceptar la invitación del presidente de la república con el exclusivo ánimo de colaborar con la solución de la actual crisis nacional sin antecedentes contemporáneos. En esta actitud no hay cálculo político ni interés distinto a contribuir al desarrollo de un amplio diálogo. Atendemos así el reclamo angustiado de muchas personas. También sabemos que otros manifestarán descontento por esta decisión. Resolvimos tomar el camino que dicta nuestra conciencia anteponiendo genuinos intereses nacionales a las grandes desavenencias que dividen a nuestra sociedad. Esta actitud se limita a la cooperación exclusiva frente a las dificultades actuales sin renunciar a nuestra idea de buscar un cambio de rumbo para Colombia, en especial a favor de nuestros jóvenes. Hemos sido y seguiremos siendo opositores al gobierno del presidente Iván Duque, lo cual no impide que pidamos unidad de los colombianos en esta emergencia extraordinaria. Insistimos en reclamar del presidente un diálogo genuino, concreto y eficaz con el Comité Nacional de Paro. Venimos, por tanto, sin el propósito de sustituir a quienes han enarbolado la bandera de la inconformidad. Debe ser con este comité con el que se tramiten las peticiones del paro, sin perjuicio de que el gobierno pueda dialogar con otros sectores y personas. Condenamos de manera vigorosa los excesos de la fuerza pública. Nuestra presencia aquí no aminora ni suaviza nuestra protesta. Hemos visto escenas de descontrol que deben ser castigadas. El presidente debe asumir el liderazgo directo de las Fuerzas Armadas para que cesen los ataques a la población que se ha manifestado de manera pacífica. Creemos también que son inaceptables las agresiones a la fuerza pública, así como los excesos en el derecho a la protesta que han causado afectaciones a amplios sectores de la población. Por nuestra parte, sin pretender asumir la vocería de quienes han dirigido el movimiento del paro nacional, trabajamos en propuestas que van desde un plan de emergencia nacional, la renta básica para 6.2 millones de hogares pobres y la matrícula cero para que los jóvenes, que hoy son la mayoría de quienes protestan, tengan acceso a educación superior pública, hasta poner en práctica mecanismos urgentes de salvaguarda de los derechos humanos. Un esquema verdaderamente progresivo, equitativo y eficiente en la tributación, como lo ordena la Constitución, cuyo destino principal debe ser el alivio de los padecimientos de millones de hogares colombianos, como resultado del desempleo, el hambre y la miseria. En la circunstancia oportuna daremos a conocer estas iniciativas. Se necesitan altas dosis de solidaridad, de empatía. Todos sufrimos en este momento. Debemos aunar ese sufrimiento para lograr un clima en el que podamos resalver con el diálogo las situaciones de injusticia social que hoy existen. Hasta aquí la declaración que expedimos al entrar a la reunión con el presidente Duque. Y concluyo. Para ilustrar la gran amplitud de este proyecto político, hago el listado de quienes asistimos a la reunión. Que unos cuantos nos hicieran víctimas de toda suerte de improperios y hasta canalladas por el crimen, entre comillas, de conversar con Duque, confirma que en Colombia no hay solo dos opciones sobre su futuro, sino por lo menos tres. Y que la coalición por la esperanza, es decir, nosotros, es una de ellas. Porque no es cierto que cada colombiano desee ser parte de la pelea de perros y gatos que han montado, forma de hacer política que facilita engañar a las gentes luego de intoxicarlas de rabia, de miedo y de odio. Bogotá, 6 de mayo de 2021. Muchas gracias. Nosotros entramos aquí, la coalición de la esperanza es una fuerza de oposición a este gobierno. Y entramos como una fuerza de oposición a este gobierno y salimos como una fuerza de oposición a este gobierno. Pero dejando claro que esta es una fuerza de oposición que no tiene inconveniente en dialogar con sus contradictorios. Nosotros hicimos nuestro análisis sobre la situación nacional. El presidente hizo otro análisis con el que tenemos inmensas diferencias. Y sobre todo insistimos en que debe sentarse a negociar con el Comité Nacional de Paro. Esta es la única actitud seria para resolver toda esta, digamos, complejidad que estamos viviendo. Que se siente a negociar con el Comité de Paro, que ese comité es el más genuino representante de los reclamos. Y quien mejor puede representar los puntos de vista de los sectores populares, de las clases medias y muy en especial de la pequeña y mediana empresa que también tiene que ver con estas diferencias que se tienen. En primer término, felicitar, felicitar muy efusivamente a los miles y miles y miles de mujeres y de hombres de Colombia, particularmente jóvenes, a los jóvenes que con su lucha abnegada, de gran valor civil, gran patriotismo, fueron capaces de lograr que el gobierno entendiera, el presidente Duque entendiera que esa reforma tributaria era absolutamente inaceptable y que era tremendamente perniciosa para el país. Este es un triunfo histórico de la lucha democrática de los colombianos, lucha democrática que está garantizada en la Constitución Nacional y que es un derecho sin el cual no puede hablarse en un país de democracia. Esa es la primera cosa que quería decir, felicitar a las colombianas y a los colombianos por lo ocurrido en esta inmensa movilización. En segundo término, mis felicitaciones y mi solidaridad y mi respeto al Comité Nacional de Paro, al Comité Nacional de Paro constituido por las principales centrales de trabajadores, por PECODE y otro número importante de organizaciones sociales que plantearon esta lucha, plantearon este reclamo, fueron capaces de auscultar el sentimiento ciudadano y fueron capaces y han sido capaces de dirigir esta lucha que no termina, esta lucha, dirigirla de una manera correcta. Y quiero resaltar un asunto sobre el cual se ha querido crear confusión e incluso engañar. Esa dirección de ese paro, y eso es lo que se riega por todos los comités departamentales de paro, no solo en el nacional, tiene una posición clarísima de señalar esta lucha como una lucha democrática, civilizada, pacífica, que condena el uso de la violencia para cualquier propósito, que descalifica de plano cualquier manifestación que destruya la propiedad pública o privada, o que se ensañe con servidores públicos. Esta es una posición que está clarísima. O sea, quienes se salen de estas orientaciones no representan al conjunto de la movilización y le hacen un daño inmenso, porque por supuesto que le permiten a las fuerzas afectas al gobierno del presidente lo que es tigmatizar el reclamo y presentarlo como lo que no es. Cogen unos hechos que son excepcionales y los generalizan para descalificar a quienes actúan o actuamos correctamente. Esto es bien clave señalarlo. Y dejado esto claro, señalar también nuestro total, digamos, desacuerdo, particularmente el de Dignidad del Partido, en nombre del cual hablo yo aquí, el de la coalición por la esperanza, rechazar enfáticamente que no pocas unidades de la fuerza pública hayan procedido violando la constitución y la ley a costa de un número muy grande de colombianos y de colombianas muertos o heridos. Porque si algo decía el señor presidente para concluir, tiene que garantizar a la fuerza pública y a los servidores públicos es su estricto apego a la constitución y a la ley para atender cualquier clase de situación que se presente de cualquier índole. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Sigue que el gobierno nacional entienda que esto es de verdad lo que ha pasado y se apreste a tomar modificaciones. No hacer, digamos, demagogia presentando las cosas como si fueran a cambiar para seguir haciendo lo mismo. Por ejemplo, hay que hundir la reforma a la salud, es una reforma profundamente retardataria para entregarle toda la plata de la salud al capital extranjero para que extorte la riqueza nacional hacia territorios foráneos. Entonces, mi llamado, insisto, al presidente Duque a que se establezcan relaciones de diálogo oportunamente pero que sea para dialogar en serio y en particular para que sí se siente con el Comité Nacional de Paro que es el líder indiscutible de estos reclamos y tramite con ellos las peticiones que ellos vienen planteando. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche en un nuevo Facebook Live organizado por mi oficina y dentro de todo este trabajo que venimos haciendo a todo lo largo de este año desde que se inició la desgracia de la pandemia porque sin duda nos ha hecho daños terribles como todos los colombianos ya lo hemos experimentado. Esta noche vamos a hacer un programa muy especial que a mí me resulta muy grato hacer y es que va a ser como un conversatorio. Vamos a establecer un diálogo nada menos que con el doctor Juan Manuel Ospina. Juan Manuel Ospina es el presidente que acabamos de elegir en el Congreso Fundacional Constitutivo de Dignidad 500 delegados de 26 municipios de 26, perdón, departamentos de Colombia elegidos por voto. Y bueno, elegimos a Juan Manuel como presidente nacional de Dignidad. Ahora vamos a intercambiar con él sobre distintas cosas y vamos a hablar de quién es él, etc. Recordemos que a Dignidad pues nos dieron la personería jurídica que era una cosa que nosotros estábamos optimistas que así iba a ser. Entonces, mi estimado Juan Manuel, un saludo. Me complace que conversemos aquí un rato sobre distintos aspectos. Muy buenas noches. Jorge Enrique, encantado. A pesar de la virtualidad estoy seguro que vamos a tener una conversación cálida, cercana y yo espero que ayude a que todos los que nos escuchan tengan una mejor comprensión del gran proyecto que estamos desarrollando. Gracias. Bueno, empecemos entonces, Juan Manuel, por una cosa que es obvia. Sería el cómodo empezar por ahí. Sí, opinemos un poco sobre, bueno, la supernoticia del día, ¿no? La derrota que sufrió el presidente Duque por su intransigencia en medio de la gran movilización democrática ciudadana. Cuéntenme, pues, como una primera opinión sobre la decisión del gobierno de retirar la reforma tributaria. ¿Cómo la vemos, Juan Manuel? A ver, yo creo que lo que es muy claro es que se encontraron dos realidades, digamos, la torpeza y el empecinamiento del presidente y yo no sé hasta dónde el suministro de hacienda. Y por otro lado, una reacción ciudadana legítima, fuerte, clara, contundente para decirle al gobierno no, eso no es lo que el país reclama. Esa no es la tarea que debe desarrollar nuestro presidente. Entonces, yo creo que se juntaron esas dos realidades y tenemos el resultado que se dio hoy y que usted acaba de anotar que es absolutamente cierto. Esto muestra que cuando hay una movilización ciudadana que tiene un propósito claro, que tiene una movilización y una conciencia clara, que tiene un sentido de responsabilidad tanto de los directivos convocantes como los ciudadanos que salieron a manifestarse o que se expresaron de otras maneras, pues los resultados se logran. Yo creo que esta es una experiencia valiosa, una experiencia que enriquece el proceso democrático colombiano, una advertencia muy grande a tanta gente que en Colombia cree que son dueños del país, que el país los va a seguir así como el perro sigue a su amo y eso no es cierto. Este es un país que cuando se mueve, se planta y cuando se planta impone claramente, expresa claramente su visión. Bueno, o sea que para mí hoy es un gran día para el proceso democrático colombiano, una luz en medio de tanta oscuridad, de tanta tiniebla que desafortunadamente nos ha ido rodeando, pero esta es una luz que brilla, que proyecta y que orienta. Por completo identificado con usted en eso que dice Juan Manuel y quiero resaltar un aspecto que es claro, son tantos los aspectos, pero bueno, quiero resaltar uno que tiene que ver con esto, es que se vuelve a demostrar, se vuelve a demostrar que la lucha democrática, que la movilización ciudadana, que el reclamo, etcétera, sí conduce a triunfos, sí conduce a victorias, sí es capaz de lograr que las cosas se cambien. Esto es importantísimo porque una de las cosas características de las fuerzas retardatarias cuando están en el Estado es que siempre es decir y mantener un discurso permanente diciendo que la lucha no sirve, que eso para qué, que eso es votar al corriente, que eso es perder el tiempo, que ahí no se logra nada, desmoralizando a la gente y negando una experiencia universal e histórica. Es que es la lucha, el origen de las principales transformaciones de la historia de la humanidad. Tienen que ver con que en algún momento hubo núcleos sociales que dijeron no, no estamos de acuerdo, no nos gusta y lucharon y se movilizaron de una u otra manera y logran conseguir victorias y esta es una de las más clarísimas triunfos generados por la sociedad colombiana en los últimos años y de una importancia decisiva, no sólo por hundir ese engendro de reforma tributaria sino por por además digamos derrotar la intransigencia de Duque y de Álvaro Uribe y del Centro Democrático y del Duquismo y de todos ellos. Es realmente muy, muy, muy importante lo sucedido. Pero bueno, Juan Manuel, ¿y ahora qué hacemos con Alberto Carrasquilla? porque se hundió la reforma pero nos quedó Carrasquilla el autor material del crimen. Sí, con ese personaje ¿qué le ocurre que debemos hacer? Yo creo que así como salió ya la reforma tributaria del escenario al ministro Carrasquilla le toca también salir del escenario. Yo creo que si hay alguna solicitud de renuncia justificada en los últimos tiempos es la renuncia de la solitud de renuncia de Carrasquilla además yo creo que él tendría la obligación de decir renuncio es decir me equivoqué puede que él creyera que estaba haciendo lo que era lo mejor juzgar la intencionalidad de la gente es muy difícil pero el hecho es que objetivamente estaba equivocada equivocada y eso le lo dijo contundentemente el país un país que él no escucha es que parte del tema es que son unos técnicos como encaminados como los pilotos que no miran el mundo circundante y tienen siempre unos referentes académicos puede que muy respetables pero que poco tienen que ver con nuestras realidades y uno siente y esto no es una frase de cajón que a veces escuchan más las voces del exterior especialmente donde están los grandes centros del poder económico financiero que las voces de su gente que son para la cual ellos están ejerciendo el cargo se les olvida que ellos tienen que responder a los ciudadanos y empiezan a buscar responderle a círculos académicos a círculos de interés a círculos de poder y viene ese aislamiento total y absoluto de Carrasquilla es que el cuento del precio de los huevos es muy sencillo pues absolutamente significativo no conocen la realidad que se supone que están que están organizando en nombre de todas esas millones de personas que ellos miran pues no ven si yo creo que Carrasquilla yo creo calificar servicio y salió pues yo no sé para afuera no para afuera para afuera además yo creo que va a salir Juan Manuel eso no se sostiene yo también creo lo mismo que hará lo posible por tenerlo unos días pero le toca ahí si si porque es que pucha que le tomamos la reforma y al mismo día el ministro pues también hay que entender que el ministro el presidente tiene que como cogerle el sueño para el siguiente paso y además el orgullo que caracteriza a Carrasquilla es imposible que quede ahí arriesga que le dé un infarto de la rabia yo creo que una de las cosas que explica en parte de eso vamos a hablar después pero en parte explica la inmensa movilización es que el ministro fuera Carrasquilla si recordemos que Carrasquilla fue el que hizo la reforma tributaria como ministro de Hacienda de Uribe fue el que hizo la reforma tributaria otra reforma tributaria profundamente retardataria también y lograron imponerla y después es el ministro de los bonos Carrasquilla acuérdese que nosotros le hicimos ese debate y quedó clarísimo que era un indeseable en ese cargo porque es que él organizó las cosas para que se perdiera una suma inmensa de recursos para él y sus amigos ganarse una plata arruinar las finanzas de 117 municipios de los más pobres de Colombia Juan Manuel entonces digamos que era obvio que tenía que salir y es una buena prueba de quién es Duque porque es que acuérdese que Duque montó una consigna con la que consiguió muchos votos que era es que en mi gobierno Serpillo no paga y resultó que en su gobierno Serpillo sí paga pues en el sentido de Carrasquilla pero bueno al final la pagaron la pagaron y la pagaron no les perdonó la pagaron duro la pagaron duro usted que es político sabe que ese ese guarapazo de hoy se les va el alma pero se lo buscaron pues es decir si hay una pariada justificada fue la de hoy al gobierno de Iván Duque en eso sí se la buscó y la y la encontró y no sería sorprendente si me ocurre en este instante Juan Manuel que terminara generando fracturas fuertes dentro del propio gobierno y dentro del propio centro democrático si es que esa es una fuerza y la propia de de Álvaro Uribe que van que van cayendo y con absurdos como estos sin duda que 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 el país está como hasta la coronilla de ese de ese tipo de de conductas y de y de posiciones pero bueno y por qué cree usted Juan Manuel que fue tan grande la movilización es que pues yo estoy en movilizaciones desde hace medio siglo cuando me comprometí a estas luchas y era un muchacho estudiando en la universidad pero esta es de las más grandes que yo haya visto ¿por qué considera usted que fue tanto tan tan formidable la movilización lo de las mujeres los jóvenes fue impresionante bueno los hombres todo el mundo todas las condiciones sociales movilizadas fue realmente impresionante usted por qué piensa que esto se dio así a ver sí yo creo que ahí lo que hubo fue una confluencia de circunstancias y de dinámicas que llevaron a este punto como de presión máxima ¿cierto? hay que tener en cuenta las movilizaciones que se dieron en el noviembre anterior a la pandemia ¿cierto? que fueron suspendidas por la pandemia y ahí ya había una expresión de descontento a veces difícil de definir porque de alguna manera cada uno salía a protestar por algún tema que le interesaba pero es que aquí hubo un tema que nos congregó a todos ¿sí? que no existía en noviembre fuera de un enorme malestar fuera de una enorme decepción si se quiere con el gobierno aquí ya había un tema aglutinante un tema en torno al cual convence comenzaron a confluir los diferentes malestares los diferentes rechazos con un catalizador fuerte y es esta situación desde el año largo de pandemia usted ha tenido razón y ha insistido mucho en ello la pandemia no desbarató un país idílico la pandemia lo que hizo fue acelerar magnificar potenciar de alguna manera esa crisis que ya venía contra la cual se habían manifestado sectores también muy importantes de ciudadanía de todas las condiciones en noviembre entonces yo creo que se juntan esos elementos y producen esto más los absurdos perdón de la de la reforma de la reforma tributaria es que es que yo no he conocido el primer tributarista o economista serio que haya salido a defender la reforma yo he oído mucha gente y algunos muy brevemente otros muy discretamente pero todos diciendo que era un exabrupto desde la perspectiva de las finanzas públicas de la teoría de la tributación y de las necesidades del país lo que hizo fue de alguna manera agravar viejas fallas muy grandes que tiene el sistema tributario colombiano y que se reitera de de reforma en reforma entonces esta fue como la la confluencia de los astros y produjo lo que produjo y yo creo que cogió completamente fuera de base a a Iván Duque jamás pensó que esto iba a desembocar en lo que desembocó y veo otro enorme sorprendido es a Álvaro Uribe Álvaro Uribe yo creo que está en una incomodidad terrible pues porque esto de alguna manera no diría que se le salió de las manos pero si muestra ya el resquebrajamiento de un poder la pérdida de control de situaciones del país porque es que Álvaro Uribe llegó a mangonear a Colombia como muy pocos gobernantes lo han hecho por lo menos en los tiempos modernos general Mosquera en el siglo XIX etcétera pero pero Uribe llegó a tener aquí hay que reconocerlo uno no es uribista pero hay que reconocer que el poder que tuvo Uribe fue enorme y ese poder ya se le está haciendo así y yo creo que lo de hoy es un empujón adicional hacia el final creo yo de esta era y los caudillos y los caudillos suelen no tener herederos esos son movimientos que giran se estructuran se mueven en torno de una persona desaparecer la escena de la persona yo creo que se inicia y se iniciará la dispersión del centro democrático y lo de hoy simplemente es o todo este que hemos vivido a partir del debate de la reforma tributaria y culmina en lo de hoy yo creo que es un golpe más que sufre pero obviamente gobierno y Duque pero también creo yo Álvaro Uribe y el centro democrático Jorge no te oigo es que tenía mis nietas por aquí haciendo algo de ruido y entonces estamos en familia estamos en familia esto aquí es con todo aquí no tenemos perros sino también estaría ladrando lo que más sale es perros y se les montan o el gato que camina por encima del computador entonces iba yo estaba diciendo esto es muy acertado su comentario de que esto es como parte de un proceso que viene de atrás y que esto es como la gota que rebosa la copa es bien importante que tengamos eso estos procesos sociales suelen ser procesos acumulativos entonces si uno mira cómo estábamos antes de la pandemia pues este país ya era un desastre lo que pasa es que la manipulación era inmensa y el engaño sistemático de los medios y el vender baratijas y el clientelismo y entonces el mesías que lo arreglaba todo un conjunto de fraudes ideológicos que empezaron a resquebrajarse porque el sufrimiento de la gente el desempleo la pobreza la quiebra de las pequeñas y las medianas empresas el abuso del capital financiero de los bancos la corrupción inmensa todo eso era como echándole agua a un recipiente y eso se fue llenando hasta el paro del 2019 que fue un paro realmente formidable y al que Duque en su despotismo menospreció y despreció y maltrató e irrespetó e irrespetó porque la verdad es que Duque nunca ha tenido un talante democrático él ha sido muy politiquero en intentar presentarse como una cosa distinta pero nunca ha tenido un talante democrático en ninguno de los de los sentidos y entonces viene después la pandemia claro los problemas sociales se agravan no empiezan ahí sino que se agravan pero además el manejo de Duque a la pandemia también ha sido horroroso eso de las vacunas ha sido un desastre ver una especie de alfombra de las transnacionales soportándoles cualquier tipo de abuso la incapacidad para conseguir las vacunas porque fuimos de los últimos países de empezar a vacunar o sea todo se va subiendo el sufrimiento el sistema de salud todas las cosas que nos indignaban entonces todo eso es lo que se termina también acumulando en este en este en este proceso porque además si algo ha estado claro en todos estos años es que los mismos con las mismas si existen como decía Gaitán esta clase política digamos entre corrupta despreocupada por los problemas ciudadanos lo único que les importan son ellos tragones si yo no voy a decir que absolutamente todos pero también pero esto si es lo determinante la toma del estado como un botín y entonces crean sus islotes de prosperidad mientras el resto de los colombianos viven como en el siglo XIX esto es una cosa realmente horrorosa pero además la reforma en sí mismo quería enfatizar eso Juan Manuel es una reforma descaradamente retardataria es una reforma que va a recoger 31 billones de pesos y el 88% lo pagan los pobres y las clases medias o sea una reforma tributaria que le sube el precio al huevo que es la única proteína animal que comen los colombianos un plato de arroz cocido con un huevo frito encima y una panela bien aguada y estos desalmados son capaces de hacer lo que estaban proponiendo hacer pues esto esto es realmente inaudito el cinismo con el que actúan entonces claro todo eso va sumando y va sumando hasta que la gente les dice no va más inclusive miren este que es bien interesante entonces ayer anuncian militarización de la protesta o sea echamosle el ejército y recordemos que los ejércitos son bien distintos a la policía ¿cierto? y esto es amenazando brutalidad y la gente lo que les dice porque los pueblos cuando entran en estado de reverbería son asilantes lo que les dicen ¿saben qué? hagan lo que quieran pero no nos vamos de las calles entonces la derrota total de este de este de este entonces son todas estas cosas pero además este pueblo colombiano de mujeres de hombres de jóvenes especiales es un pueblo muy valiente muy luchador muy echado para adelante es un orgullo realmente ser colombiano y poderlo proclamar en momentos como este y es un pueblo que se ha formado en medio de la dificultad pues porque es que la historia colombiana ha sido siempre una historia de mucho conflicto de mucho contraste de mucho abandono ¿sí? de un estado ausente o incapaz ahí pueden haber muchos muchos juicios al respecto pero que en la práctica ha llevado a que los colombianos se tengan que buscar la vida por su lado entonces eso vuelve a la gente dura la vuelve guapa la vuelve la vuelve aguantadora pues es decir no se doblegan no se doblegan ante la dificultad y no se doblegan ante la arbitrariedad ¿no? y es increíble yo creí que de pronto Iván Duque había aprendido algo de la experiencia del movimiento de noviembre del año antepasado y parece que no aprende parece que no aprende porque manejó esto con la misma ¿qué llamarlo? como desprecio hacia lo que sucedía desprecio hacia la gente subestimación completa de lo que significa una ciudadanía movilizada él no entendió eso en la cabeza es decir no pude no entendí y me arrolló me arrolló la ciudadanía la opinión popular la voluntad popular ahora yo creo que esa actitud despótica ¿por qué? porque él se posa demócrata pero es un déspota ese programa que tiene en la televisión todos los días es una cosa de un déspota ¿no? es el abuso del poder y se está gastando cuatro mil quinientos millones de pesos para reencauchar ese programa todo eso va causando irritación estos déspotas creen que la gente no se da cuenta de nada y que es bobe resulta que a la gente le va eso es como el coscorrol Germán Vargas Lleras a la escolta ellos creen que no pasa nada y resulta que hay cosas hay gotas que no toman las copas y sabe que yo tengo esta idea Juan Manuel yo creo que un factor que ha contado mucho en la irritación de la gente en esta lucha es la famosa historia de los aviones esos que quieren comprarle a Estados Unidos 24 aviones de guerra internacional que Colombia no necesita para nada nada 14 billones de pesos más de la mitad de lo que iban a recoger con la respuesta y no han dado la cara porque tampoco dan la cara entonces hablamos de eso el uno habla de eso el otro todo el mundo y ellos se hacen los locos como si fuéramos unos imbéciles a los que no hay que hacerles explicaciones a ver si se les olvida todo eso va llenando la copa todo eso va llenando la copa y bueno y ahí está hasta que rebosca la copa se les rompió se les rompió el cántaro pero además yo creo que le faltan nuevas rupturas porque ahí está viva otra reforma ultra reaccionaria que es la ley 10 de salud que están tramitando eso es otra cosa horrorosa horrorosa y en esto también están puestos los ojos del comité nacional de paro están puestos los ojos y están planteando también que esa reforma hay que echarla para atrás ahora de pronto hablamos un poquito más sobre ella pero yo quería mantener como un cierto orden porque no hacemos un comentario de una cosa sobre la que se habla mucho y es verdad porque es muy grave pero intentemos explicarle a la gente en qué consiste y cómo digamos que eso no es parte de la orientación del comité nacional de paro que lo ha hecho muy bien el comité nacional de paro son nada menos que las centrales obreras de Colombia las centrales de trabajadores FECODE y otro conjunto de organizaciones sociales y dirigieron este paro a la perfección ¿para qué? todo el tiempo no al vandalismo no a la violencia no a la destrucción de la propiedad pública y privada o sea muy muy bien eso es una de las cosas importantes de esta lucha es que tiene dirección tiene jefatura esta no es una cosa caótica aunque algunos han intentado desconocerlo pero ¿por qué lo hacemos? intentemos hacerle una explicación a quienes nos ven una especie de explicación como sociológica de eso del vandalismo en qué consiste ¿por qué de eso hay en todos los países del mundo? ¿y cómo es tan difícil de manejar y cómo le hace de tanto daño a la movilización democrática? comentemos un poco sobre eso Juan Manuel sí a ver yo creo que ahí ahí juegan varias situaciones primero tiene que haber un ambiente general de malestar de rechazo de inconformidad ¿sí? porque en una sociedad que está tranquila eso difícilmente pega y entonces tiene digamos como ese sustrato de inconformidad que propicia digamos crea las condiciones para que se generen estos procesos vandálicos que son procesos que de alguna manera nacen de ese mismo malestar que hay y que son aprovechados en muchos casos por quienes están interesados en que en este caso las manifestaciones no resulten pacíficas no resulten compatibles con la vida democrática y muestren más bien que eso son acciones convocatorias que tienen como fin no protestar de manera como lo contempla la constitución de manera democrática sino generar la violencia generar la violencia para qué en primer lugar para desacreditar ante sectores de la opinión a quienes están participando a quienes organizan y que buscan que respondan también por esos actos vandálicos entonces hay un propósito claro de unos sectores en digamos deslegitimar el proceso generar polarización y río revuelto ganancia de pescadores entonces ahí sí creo que empiezan a aparecer cañas de pescar de muchos de muchos lados en muchas ocasiones hay el interés de sectores no digo todo el estado ni todo el poder pero de sectores del estado que están jugando a eso vienen todos estos enredos que aparecen de que organismos de la policía sectores de la inteligencia están allí metiendo la mano ¿por qué están metiendo la mano? porque les interesa debilitar esa fuerza democrática de oposición desacreditarla deslegitimarla pero hay también otros sectores en esta sociedad nuestra estamos rodeados de corrupción estamos rodeados de ilegalidad estamos rodeados de sectores personas que tienen unos intereses que aprovechan esta oportunidad para confrontar al estado para confrontar al poder para asustar a la ciudadanía y hay nuevamente el río revuelto ganancia de pescadores y uno uno mira la situación por ejemplo de Cali Cali es una olla presión recordemos en Cali nació el M19 Cali recoge todo ese desplazamiento toda esa pobreza del Cauca de la costa pacífica y las barriadas de Cali en eso son barriadas de muchachos sin futuro de muchachos que se sienten abandonados ninunguados por el mundo por el poder con rabia y un momento de esto es un momento para que explote esa rabia y esa rabia puede ser aprovechada por sectores que les interesa envenenar digamos un proceso que es democrático que es radical que es escuchado que es atendido y buscan de esta forma bajarle el perfil democrático bajarle el tono democrático bajarle la imagen democrática que tienen estos estos eventos masivos y hay una base siempre que está lista para entrar en esto que es muy fácil ponerla a que a que se vuelva violenta y hay intereses como dicen intereses oscuros que les interesa que esto se radicalice además yo estoy pensando ya estamos llegando a periodos electorales entonces esto es la ocasión para que salga otro guapo a decir yo voy a poner orden en este país y salgan otros a decir no van a poner el orden y volvemos a dinamizar esa esa confrontación tan fuerte en la que hemos estado metidos hace unos años yo veo eso así es muy difícil saber quién está detrás esperemos a ver si las investigaciones van indicando pero pero yo creo que hay más situaciones casi inevitables que sucedan cuando se está en conmovilizaciones y en un ambiente como el que tiene en Colombia gracias a Dios salvo de Cali yo creo que los otros fueron acciones muy esporádicas y la manifestación y la protesta se salvó y se salvó bien salvada yo empiezo por señalar esto al respecto ese es un tema bien complejo pero vale la pena muy complejo muy complejo pero vale la pena comentarlo y hacer aproximaciones sobre él lo primero que hay que señalar es esto una de las cosas más indignantes que hizo Duque y el duquismo fue intentar presentar a quienes digamos dirigieron estos reclamos como los culpables los responsables de unos actos que ellos fueron los primeros en repudiar eso fue una acción de mala fe que nos indignó también que nos indignó también porque el gobierno nacional sabe bien y lo sabe la fuerza pública y lo saben los jefes del duquismo y Duque que esos no fueron hechos orientados ni organizados ni orquestados por quienes asumieron la responsabilidad de proponer esta protesta este paro las centrales de trabajadores que son organizaciones respetabilísimas que toda la vida han estado en contra de las acciones terroristas del vandalismo de todo ese tipo de disparates entonces hay una mala fe y todavía la hay cuando intentan revolver una cosa con la otra cuando son cosas diferentes eso es como la mala fe que puede cometer alguien porque a la salida de un partido de fútbol alguien hace cosas indebidas o incorrectas y quema un carro o rompe unas vitrinas y entonces le echa la culpa pues yo no sé a cualquier equipo que esté jugando ese día y a los directivos de ese equipo o a los jugadores o el caso del tipo del patán que se mete a un festival en un barrio en una verbena y arma una pelea cierto y entonces no falta el vivo que le echa la culpa al presidente de la acción comunal que fue el que organizó las cosas cierto eso es parecido es lo primero que quiero señalar al respecto o sea hay mala fe o una confusión muy grande también la hay de pensar que eso es culpa de quienes organizan los reclamos y concluyen además que entonces que no se hagan reclamos y esa es la pretensión del gobierno no lo hagan nada no hagan nada porque entonces si hacen algo entonces miren lo que puede pasar ahora ¿quiénes son los que asumen esas conductas que yo repudio y repito y pues Juan Manuel también y repudia esto repudia el 99% de la gente lo repudia ahí yo creo que se combinan varias cosas ahí puede haber gente muy pequeñita pues muy minoritaria muy 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 minoritario que tienen teorías políticas al respecto sobre eso parecido a como ocurrió en los tiempos del alzamiento armado que hubo bienes que se echaban se montaron la fábula de que usted cogía un fusil y el país lo arreglaba de un día para otro y no sé qué y medio siglo después los hechos mostraron que fue una violencia que no arregló nada y lo empeoró todo esos son unos ahí también yo creo que juegan un papel otros ciudadanos que tienen conductas digamos patologías sociales como el tipo que va por la calle y ve antes cuando había teléfonos públicos y arranca el teléfono o el tipo que saca una llave del bolsillo y raya un carro pues o sea que son una especie de patologías sociales resentimientos inclusive sí problemas de salud no de salud de salud pública que están presentes estos dos casos que he mencionado en todos los países del mundo esto es bueno que hace reflexión sobre eso casi que no hay yo creo que no hay país del mundo donde haya movilizaciones sociales grandes donde no pasen cosas usted lo mira en Estados Unidos en Francia en España en un sitio o en otro en Hong Kong en el Japón donde sea aparecen este tipo de fenómenos y también sin duda se dan los casos de 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 conductas antisociales entonces el tipo que aprovecha el momento para robarse un televisor o una cosa de esas pero ese lo que es es un delincuente que no está jugando a nada distinto de robarse el televisor y que envolven en eso gente despistada confundida que la terminan enredando estos otros tres actores los enredan en todo pero lo que quiero enfatizar es esto a quienes nos ven eso no tiene nada que ver con la dirección de la protesta nada absolutamente nada que ver y ese es un problema que tienen que resolver son las autoridades porque las autoridades deben darle garantías a quienes nos movilizamos pacíficamente como sucede a la salida de un partido de fútbol o dentro de un estadio si alguien va a asumir una conducta irresponsable e inaceptable pues es la autoridad la que tiene que resolver el problema ese no es un problema de los otros hinchas o sea nadie le puede pedir al al hincha digamos buena persona que está al lado de un hincha que se comporta de manera indeseable que entonces es la culpa del que está al lado no sean tan astutos no sean tan politiqueros en ese en ese en ese sentido eso tenemos que dejarlo perfectamente perfectamente claro al mismo tiempo en que insistamos en hacer la campaña de que esos son procedimientos que le sirven a los contradictorios yo de hecho hoy le preguntaba a un amigo que me puso este tema le dije como hubieran sido de grande las movilizaciones mucho más grandes si esos actos de vandalismo no se hubieran presentado o sea si a alguien le sirven estos actos es al establecimiento es más hay muchas pruebas fotográficas y de videos de miembros de la fuerza pública propiciando y ejecutando esos actos de vandalismo cosas calculadas por funcionarios del estado actitudes corruptas tramposas calculadas para desacreditar la protesta en eso yo le llamo la atención al estado al gobierno nacional no pueden permitir ese tipo de conductas dentro de sus filas porque el estado tiene el deber de actuar dentro de la constitución y de las leyes y esas conductas no son dentro de la constitución y de la ley exacto de la misma manera que quienes organizan los eventos también tienen que moverse dentro del marco de la constitución estas son formas de legitimar acciones legítimas ciudadanas ¿cierto? de ensuciarlas de de desvalorizarlas frente a la frente a la opinión ¿sí? bueno pasemos a otro tema a otros temas vamos a pasando a ver bien y la reforma a la salud sigue ahí hay otra lucha planteada hablemos un poco de eso ¿usted qué opinión tiene sobre eso de la reforma a la salud que estamos viendo y que es está encima de eso el propio don Germán Vargas Lleras el político que tiene más vínculos con los negocios de la salud de Colombia él en persona está detrás de ese asunto y el ministro de salud que es cuota de cambio bueno ¿usted qué opinión tiene sobre esa reforma a la salud a ver Jorge Enrique lo primero que todo me parece que de alguna manera esto es como el capítulo final de esa historia que se empezó a abrir hace años con la ley 100 ¿sí? con la ley 100 con todo el proceso de privatizar la salud y de meter el sistema financiero administrativo la salud ¿sí? y yo creo que ahí hay un ya hay un problema estructural en el sistema como hoy existe en Colombia que posiblemente ha permitido que se aumenten coberturas qué sé yo pero está desnaturalizando ese ese carácter propio de la salud de que es un servicio público y como servicio público que es tiene que estar es al servicio y valga la redundancia de los ciudadanos que son sus usuarios y no de los beneficios de de estas grupos financieros finalmente que empezaron a través de las EPS ley 100 a controlar el sistema y este proceso ha continuado este proceso ha continuado y se empezaron a presentar ya inversiones internacionales los españoles con salud etcétera y hoy ya es definitivamente decir esto está abierto esto está abierto al negocio está un poco como tapado suavizado con unos objetivos que son inobjetables como planteamiento es decir que esto tenga una visión claramente de que tiene que ser un concepto integral de la salud que tiene que tener el componente preventivo yo personalmente no soy experto en el tema pero a mí me parece que si algo sería importante es que se recuperara entre una visión moderna el médico de familia por ejemplo entonces ahí está planteado eso sería deseado pero eso no es el centro de la no es el centro de la de la reforma que esto pueda trabajar a partir de realidades territoriales teniendo en cuenta que el tema de la salud es un tema que tiene que ver con el medio finalmente con el entorno en el cual se está viviendo esos puntos son inobjetables pero ese no es el propósito de la reforma el propósito de la reforma es definitivamente quitar los últimos controles para que quede esto ya no en competencias sino en monopolios de empresas prestadoras monopolios además internacionales que se les reduce enormemente la responsabilidad que se les permite definir de alguna manera a quien vamos a atender y a quien no vamos a atender y todo eso no tiene como sentido mejorar la prestación del servicio ampliar la cobertura de la prestación del servicio sino ampliar la rentabilidad de las inversiones entonces ya ya vamos es rumbo definitivamente a una a un servicio de salud privado monopolizado y controlado por capital extranjero y con unos objetivos muy claros de garantizar la rentabilidad de las inversiones por encima de la calidad del servicio aunque tenga estas arandelas atractivas que mencionaba yo al comienzo un poquito lo que pasó con la fallida reforma tributaria que primero es presentada como un paquete de apoyo social pero ojo quita eso y que hay en el fondo aquí quita uno estas cerecitas atractivas de la reforma de la salud y llega a un fondo absolutamente mercantil a un fondo además de monopolización y y transnacionalización o de o de captura digamos ya por el sector salud por por estos grandes grupos porque este fenómeno no es solo de Colombia simplemente aquí ya nos llegan encuentran las el escenario propicio adecuado con la con el proyecto de ley y entran a tomar posesión de la salud de los colombianos es un hecho este no Juan Manuel yo estoy viendo esto usted lo mencionó empezando que es como el último paso de un proceso o sea la ley 100 de 1990 que es del gobierno de César de 93 perdón que es del gobierno de César Gaviria y el senador ponente fue Álvaro Uribe Álvaro Uribe es una ley que lo que hizo fue digamos montar un gran negocio sobre el sistema de salud sobre los recursos públicos pero lo más grave de ese asunto fue que el control se lo entregó a las EPS entonces eso fue un sistema montado que golpeaba al ciudadano al paciente a los trabajadores de la salud y a las propias EPS o sea a las clínicas privadas y a los y a la red pública hospitalaria eso inicialmente no se veía tan claro pero eso se fue aclarando con el tiempo bueno en el gobierno de Juan Manuel Santos esto es bueno señalarlo empieza como el último paso de este asunto que es un paso cada vez más calculado para centralizar y monopolizar cada vez más esos negocios de pronto se acuerda del caso de Medimás Juan Manuel entonces por ejemplo ese caso de Medimás abre amplía la posibilidad de una cosa que se llama la integración vertical que estuvo inicialmente prohibida y es que convierte a las EPS en propietarias de las clínicas EPS de las EPS y eso entonces integra el negocio y empeora por supuesto las circunstancias para los pacientes y para los trabajadores de la salud y para las EPS que no estaban engranadas las clínicas privadas que no estaban engranadas con esas EPS que se estaban montando y por supuesto a la red pública hospitalaria a la que la venían sacándola por completo del asunto bueno ¿cuál es este paso nuevo? es el que yo siento o el que está planteado en la ley de manera clarísima es el paso ya de la entrada de los monopolios de verdad de los grandes grandes y una decisión de eliminar un número muy grande de EPS de las pequeñas y las medianas o sea centralizar y centralizar para que al final quede un solo un puñado de EPS que van a controlar casi que el 100% de las EPS o sea integran el negocio cosa que va a golpear a las EPS que no integran y que por supuesto va a golpear también a la red pública hospitalaria y todo eso con el capital extranjero detrás o sea este es un negocio para extranjeros el negocio de las EPS o sea el negocio financiero el negocio de las EPS y la ley abre la posibilidad de hacer alianzas público-privadas entre EPS privadas y la red pública hospitalaria o sea que se van a que van a convertir en negocio la propia red pública hospitalaria lo que queda de los hospitales digamos públicos y todo esto repito detrás del con el negocio para el capital extranjero hoy me preguntaba un amigo me decía bueno pero y cuál es el problema del capital extranjero entonces yo decía yo no me opongo a que el capital extranjero invierte en Colombia pero uno si tiene que ver a que conduce este es el caso clásico donde ese capital extranjero llega y esto me lo comentó esta es una frase de un empresario que me la planteó hace muchos años y en cada negocio eso lo que hacen es montar un dolar ducto Juan Manuel que es un tubo por el que se salen los dólares de la riqueza nacional hacia el extranjero y cuando usted le saca un país más de lo que le trae pues lo está arruinando que es lo que estamos viviendo en este momento claro o sea es una ecuación insoportable insostenible entonces esta ley es una ley profundamente reaccionaria profundamente reaccionaria contra el progreso de Colombia y tenemos que hacer esfuerzos por unirnos y por derrotarla y en eso llamo a los trabajadores de la salud médica enfermeras camilleros el conductor de la ambulancia todo el mundo el mundo de la odontología del bueno de todo de todo lo que se mueve allí a unirse y a movilizarse contra esta ley porque lo que van a montar es una cosa realmente tenebrosa invito a las EPS de los distintos sectores que inclusive ellas se unan contra esto y a las EPS privadas ni se digan que se unan también contra esto o sea hay que unir al país entero en la defensa del interés nacional porque no puede ser que esto se desarrolle como se está planteando no es que fíjate Jorge dos punticos en relación con la el análisis muy claro que acabas de hacer el primero es que esto fue una privatización de la prestación de un servicio público que se suponía que debía estar regulado ya la calidad y las condiciones de la prestación de ese servicio por las empresas privadas que iban a hacer el trabajo y esa regulación esto quedó privatizado sin regulación es decir la atención al cumplimiento de la constitución de la salud como servicio público quedó quedó en el papel y segundo estas capitales internacionales vienen es a comprar el trabajo y la inversión de años no es que digamos bueno van a entrar pero con esto vamos a aumentar en un 30% la capacidad instalada hospitalaria y de atención del servicio del país simplemente vienen compran ustedes se van y nosotros nos quedamos con esto y ahí sí regulación ahí sí quedaba algún vestigio de regulación con esto ya ya desaparece y otro elemento que tocaste esto va a acabar los regímenes particulares empresariales para la prestación de servicios y los van a unificar la de los maestros la de copetrol no sé si las fuerzas militares les van a meter allí también hasta que queda un sistema homogéneo servicios mínimos controlados por el capital extranjero y un estado que se queda perplejo viendo como la prestación del servicio de salud a sus ciudadanos se escapa ya final y totalmente de su control y a eso sumémosle un gran nivel de corrupción de ese sistema de salud porque la ley 100 no tiene nada contra la corrupción es una ley como para ángeles pero bueno ya terminando porque no hablemos un poco de dignidad y esto cuéntele a los porque hay curiosidad con esto cuéntele Juan Manuel usted por qué aceptó ser el presidente de dignidad cosa que a mí me agrada muchísimo nos sentimos muy cómodos y muy orgullosos pero es bueno que usted cuente porque esto esto no va a ser un chicharrón ser el presidente de dignidad es una lucha grande y un esfuerzo grande el que hay que hacer pero por qué no hablemos un poco de dignidad y estas cosas lo hago con mucho gusto y lo primero pues es es reconocer como la el gesto de confianza de poner a una persona aparentemente tan lejana a lo que han sido los espacios en que se han movido los sectores que están en buena parte en el inicio de dignidad sí ya lo he dicho yo soy yo soy de familia de origen conservador he hecho política conservadora fui senador conservador pero siempre he tenido una posición muy independiente frente al partido yo siempre he diferenciado una cosa es ser conservador y otra cosa es ser militante del partido conservador entonces eso me lleva a encontrarme y esto es un proceso largo esto nace casi en mis tiempos universitarios en la universidad de Antioquia donde yo fui dirigente estudiantil yo militaba en movimientos cristianos y ahí conocí al Moir que el Moir es un poco el núcleo inicial de mucho de lo que es hoy dignidad y con el Moir me identifiqué desde entonces me identifico hoy y en buena medida por eso estoy en dignidad porque yo creo y eso para mí es muy conservador yo creo en la realidad de las naciones yo creo en la realidad de la posibilidad de que el trabajo que sea el trabajo de los nacionales que el capital sea el capital de la nación que el mercado sea no sólo para la inversión y la producción nacional pero que sea un lugar preeminente no esa cosa para la subsidiaria alejada de de los de los focos de interés de la política porque yo creo en la identidad creo en la cultura nacional creo que esos son valores que nos ayudan a construir que nos ayudan a crecer colectiva individualmente creo enormemente en el mundo rural me he formado en buena medida allí ahí conocí a Jorge Enrique Robledo y en primer momento no era que nos encontráramos mucho pero la vida nos fue mostrando que por encima de las diferencias habían unos temas de acuerdo lo que llamaría Álvaro Gómez acuerdo sobre lo fundamental y entonces eso me predispuso si se quiere a que cuando me hizo la propuesta Jorge Enrique que por qué no me presentaba para ser presidente de este partido nuevo yo acepté yo dije me parece porque creo que allí se expresa mucho de aquello en lo que yo creo porque creo que hay un espíritu en donde podemos tener diferencias pero tenemos unos acuerdos fundamentales porque creo que lo que se está planteando es lo que hoy Colombia necesita y esta pandemia me parece que simplemente ha vuelto todavía más necesario ese reconocer que la fuerza es la fuerza que genera la nación el esfuerzo colectivo el poder tener un puesto respetado en el escenario de los países del mundo y y ahí estoy en esta línea de pensamiento por ejemplo fui cuatro años el secretario de gobierno de Lucho Garzón y Garzón me decía puede que nos diferencie muchas cosas pero hay una cosa que nos identifica es que los dos somos demócratas y ese es otro elemento que a mí me identifica con dignidad y con Jorge Enrique Robledo es que este es un proyecto democrático es un proyecto de cobertura amplia es un proyecto de convocatoria y no de exclusión no es un proyecto dogmático donde hay que si usted no cree estas cinco cosas usted no puede ser parte de él encontremos esos terrenos en común identifiquemoslos y sobre ellos trabajemos y vuelvo a un concepto que a mí me parece fundamental y vuelvo a Álvaro Gómez es el acuerdo sobre lo fundamental aquí en dignidad hay una posibilidad de y se está haciendo ya de lograr un acuerdo sobre lo fundamental que esperamos que convoque a mucha gente gente que no tiene una tradición de izquierda por ejemplo como mi persona pues si tenemos una tradición de demócratas de personas que nos duele el país de personas que no estamos de acuerdo con todo con todo lo que aquí se viene haciendo y viviendo y padeciendo cuando hay la posibilidad de transformarlo que fue la primera parte de la conversación lo de las movilizaciones lo que ellas significan y los resultados que obtienen entonces Jorge Enrique he ahí la razón por la cual estoy hoy de presidente de dignidad muy satisfecho con una gran tarea por hacer que vamos poco a poco identificando y que básicamente ¿cuál es mi tarea? es mostrar que esto es una organización una concepción de la política del quehacer político abierto no excluyente eso sí compartamos esta visión general de que el país puede cambiar debe cambiar y debe cambiar hacia su consolidación un capitalismo vigoroso un capitalismo nacional una dinámica que convoque y no que excluya aquí hay campo para que todos los que sentimos a Colombia nos duele Colombia queremos una Colombia distinta podamos aportar hay una cosa que es interesante la comento yo pues enriqueciendo todo lo que ha dicho Juan Manuel que es muy bien planteado su carácter de demócrata Juan Manuel tiene otros dos o tres encantos que quiero mencionar cuando conocí yo a Juan Manuel Ospina yo fui dirigente de unas organizaciones agrarias que fueron muy importantes en la década de los noventas unidad cafetera y la asociación nacional por la salvación agropecuaria entonces cuando empieza todo este proyecto neoliberal Juan Manuel Ospina era nada menos que presidente de la SAC de la Sociedad de Agricultores de Colombia yo no lo conocía pero parte de mi trabajo durante muchos años antes de llegar al Senado y después también fue recorrer el país explicando el tsunami que creíamos nosotros venía contra el aparato productivo contra la industria y contra el agro particularmente y bueno hicimos una cita yo me vine desde Manizales y nos reunimos aquí en las oficinas de la Sociedad Agricultora de Colombia Juan Manuel no nos conocíamos repito pues pero pues toda la cortesía y su amabilidad que es conocida y estuvimos hablando largo y a mí no me se me olvida Juan Manuel no sé si usted se acuerda pero yo yo expliqué lo que quería decir en esos días diciéndose diciéndole así mire doctor Ospina antes del noventa cuando un gobierno hacía una política antiagraria había la posibilidad de que las organizaciones gremiales del agro le hicieran ver al presidente que ese ministro era un estúpido y que corrigiera ¿cierto? y había la posibilidad de que corrigieran y corrigieron muchas cosas aun cuando el agro antes no era perfecto le dije pero ahora a partir de la apertura las malas políticas agrarias ya no van a ser errores de los ministros sino que esa es la política o sea que han decidido es destruir el agro nacional para reemplazarlo por importaciones para beneficiar a los extranjeros y a los intermediarios criollos que han sido los verdaderos únicos ganadores de esto eso fue parte de la conversación que hicimos les cuento esto pero además quería avanzar un poquito en este tema que es bueno que también se sepa Juan Manuel Ospina es un académico de alto nivel es economista y ha publicado un montón de libros que ojalá lean es un académico de alto nivel pero hay una faceta suya que es muy desconocida que inclusive me es desconocida a mí Juan Manuel porque nos habla un poquito de eso que es esa relación suya con la cultura y con el mundo de las artes que se conoce poco pero que está ahí yo sé que ha sido muy importante en su vida y usted tuvo altos cargos en el servicio público en Colombia sobre eso cuéntenos un poco porque usted decía hace un momento la defensa de la cultura nacional esa también es una de mis de mis identidades mi señora estudió bellas artes y ese es un tema que siempre nos interesó desde muchachos en la universidad usted porque no nos cuenta un poco un poco un poco de eso porque es muy desconocida esa faceta suya y es bien pero bien importante en este momento de la vida del país claro claro yo sí yo inclusive alguna vez he estado en una conferencia estableciendo un paralelo entre la agricultura y la cultura ¿sí? porque ese han sido como los dos grandes focos de interés que me han movido a lo largo de la vida ¿sí? y en la parte de la cultura yo creo que jugó un papel muy importante un tío que para mí fue muy significativo que fue uno de los buenos historiadores económicos que ha tenido este país pues obviamente murió ya hace años que se llamaba Luis Ospina Vásquez y él fue importantísimo la historia de la economía en Colombia claro muy muy importante además el título es parece parece de dignidad industria y protección en Colombia ¿sí? y entonces son de esas personas que tienen influencia sobre uno yo vengo de una familia donde había cultura mi papá se pasó la vida detrás de un libro entonces eso estaba un poco en el ambiente pero con don Luis encontré un puente a través de la de la cultura de llegar de llegar a la realidad no la cultura como un simple divertimento intelectual sino la cultura como un elemento para conocer realidades realidades en su diversidad en su multiplicidad y don Luis en eso era un gran maestro porque aunque su base era la economía él era un hombre que manejaba porque era de formación abogado de la universidad nacional entonces todo el tema de las constituciones la institucionalidad y la economía era un hombre enamorado de la geografía entonces toda la relación entre la realidad natural los procesos sociales y económicos era un regionalista furibundo entonces toda la necesidad de reconocer las especificidades y entender que este país era un mosaico de realidades todo eso lo fui aprendiendo con con don Luis y participé en la fundación que él hizo de una entidad que en su momento fue muy importante para los estudios regionales en Colombia desde Antioquia que llamaba la fundación antioqueña para los estudios sociales y ahí fue uno de los puntos importantes de impulsar los estudios sociales estoy hablando de la primera mitad de los 70 ahí por ejemplo salió el primer mal de historia de Colombia que recogía ensayos de muchos que coordinó un gran historiador que ya murió Jaime Jaramillo Uribe entonces ese es mi inicio después el presidente Betancur que fuimos muy amigos lo conocí a través de don Luis Ospina porque don Luis fue profesor de Betancur en la Bolivariana me invitó a ser el sugerente cultural del Banco de la República y hasta ahora vamos a ver cómo me va con la presidencia de dignidad hasta ahora ha sido el trabajo que a mí más me ha apasionado de los que he hecho y ahí pudimos hacer una gran revolución en el Banco de la República con criterios de regionalización descentralización sacamos el museo del oro y lo volvimos los museos regionales los centros de documentación como dependencia del albizange naranjo en las regiones programas de jóvenes artistas de jóvenes pintores fue una actividad muy interesante regional regional y después llega el presidente Gaviria y yo creo que poco con la visión de lo que había sido el proceso con Betancur me nombra gerente de Colcultura yo fui prácticamente el último gerente de Colcultura entre otras me costó el puesto que yo me opuse a que lo volviera al ministerio porque para mí la cultura y la entidad que la tenía que acompañar debía ser un sistema de cultura que reconociera esa diversidad de la expresión cultural de la región y que no fuera un ministerio vertical etcétera etcétera y bueno ahí hubo la confrontación yo me retiré de Colcultura entonces he tenido toda esa trayectoria y eso de alguna manera marca la manera como yo miro la realidad como yo busco comprenderla y bueno y ahí estamos entonces una parte importante de mi vida ha sido en el campo cultural eso es bien interesante se conozca esa historia bueno vamos terminando con esta como última penúltima inquietud Juan Manuel que creo que es bien importante hemos venido insistiendo que la la gran particularidad de dignidad con otros proyectos políticos es que este es un proyecto que genuinamente de verdad no es un problema de conseguirse unos votos defiende al mismo tiempo al mismo tiempo defendemos los intereses de los sectores populares asalariados campesinos indígenas sectores populares artesanos todos pero también de las clases medias de las clases medias y del empresariado que le aporta al progreso del país esto algunos lo ven como una especie de herejía porque en una simplificación entonces todo lo quieren resolver pues como una confrontación de unos contra otros e imposible pensar en que en el barco en el que navega la nación colombiana pueda haber acuerdos para que este barco navegue usted porque como economista que es y como dirigente político que ha sido también porque toda la vida ha tenido la política en la cabeza por qué no por qué no nos hace algún tipo de explicación de cómo si es posible que coincidan en Colombia esos tres intereses de esos tres sectores aun cuando tienen diferencias porque las diferencias las tiene un trabajador pues digamos quiere ganar más en el empleo que tiene y probablemente el empresario quiere pagarle menos eso son cosas digamos de la naturaleza de las relaciones pero como al mismo tiempo también hay una serie de coincidencias que son las que hay que remarcar más en este momento en el proyecto nacional usted por qué no conversa un poco comenta un poco ese asunto Manuel a ver lo hago muy rápidamente como decís está acabando el tiempo a ver yo creo que aquí lo primero que hay que entender es que por encima de las diferencias como las que acabas de anotar pues el uno quiere que le paguen más y el otro está tratando de pagar lo menos posible hay sin embargo una realidad y es que la suerte del uno está encadenada con la suerte del otro dicho de otra manera para que usted tenga una economía próspera para que usted como empresario grande pequeño mediando en la actividad que sea pueda tener unas perspectivas claras para su negocio usted necesita que lo que usted produce como bien o como servicio se lo compren si usted no tiene a quien comprarle el negocio fracasó y para que le compren a usted es necesario que haya una demanda con capacidad de comprarle lo que usted está produciendo y esa demanda con esa capacidad económica depende de los ingresos que las personas que participan en los procesos de producción reciban por su trabajo reciban por sus materias primas reciban por los alimentos que proporcionan entonces la suerte del uno está íntimamente ligada con la suerte del otro y ese es uno de los temas centrales para que el sistema capitalista pueda funcionar y es que el sistema capitalista necesita que haya una base de reparto de la riqueza para que el juego continúe no tiene que ser necesariamente por razones éticas por razones de condescendencia con los pobres si lo quiere poner en términos muy crudos porque al capitalista le interesa que haya demanda por su producción yo pongo siempre el ejemplo yo no sé y todavía se juega pero en mi época se jugaba mucho el juego de monopolio para uno poder mantenerse en el juego necesitan que le den plata y si se está acabando al banco le tiene que poner más plata para que usted siga jugando y de alguna manera si esa riqueza que se genera como fruto de un proceso colectivo como fruto de un proceso en donde además la sociedad aporta todo el acumulado de infraestructura de tecnología de conocimientos de educación de institucionalidad porque un empresario solo en un desierto está muerto pero toda esa infraestructura si no hay un espíritu empresarial es muy difícil que se traduzca en la capacidad de producir riqueza y ese espíritu empresarial desde el pequeño tendero de barrio hasta el gran empresario exportador necesita que confluya la capacidad técnica la mano de obra los alimentos que produce la agricultura las materias primas que produce la agricultura y es en ese juego en ese reparto de donde surge el proceso final de riqueza el proceso final de producción que si no usted tiene una base fundamental del reparto es una sociedad enferma es un capitalismo raquítico es un capitalismo que genera desempleo un capitalismo que está coartado en su capacidad de crecer está limitado porque no tiene los mercados para hacerlo y por eso empiezan a generar un capitalismo que es nacional porque está ubicado acá pero que está dependiendo de las lógicas demandas recursos y señales que vienen del exterior y lo que necesitamos es que ese capitalismo no es sin aislarse del exterior todo lo contrario no se trata de meternos pues en una en una muralla china si sea un capitalismo que se sustente fundamentalmente en esta economía que irradia que interactúa en donde hay aportes de los unos con los otros y la suma de esos aportes da el resultado final de la producción y para que eso se dé pues todos de alguna manera tenemos que ser si no socios por lo menos partícipes el capitalismo que excluye es un capitalismo que se mutila y el sistema que se mutila es un sistema que pierde su capacidad de transformación pierde su capacidad de dimensionamiento y finalmente queda reducido a un capitalismo marginal subsidiario sin importancia ni para los capitalistas ni para los trabajadores ni para los técnicos los científicos ni para el gobierno y eso es lo que nosotros queremos precisamente que haya un capitalismo dinámico vigoroso un capitalismo que incluya un capitalismo que sea capaz de aprovechar las energías y las capacidades y las experiencias y las herencias que vamos recibiendo como sociedad para ponerla al servicio de todos unos ganan más otros menos pero todos estamos en el juego todos estamos participando y todos estamos progresando y un capitalismo así es capaz de salirle al mundo no mendigando es capaz de salirle al mundo para competir es capaz de salir al mundo para también colocar su producción pero una producción que es desde acá dirigida desde acá controlada desde acá y no una sucursal extranjera que viene acá simplemente a explotar nuestros recursos nuestra mano de obra barata nuestros gobiernos corruptos bueno como vemos Juan Manuel Ospina no solo sabe bastante sino que sabe explicar muy bien las cosas porque es un excelente conversador pero bueno Juan Manuel se nos acabó el tiempo yo creo que ya deben estar los productores de este programa que nos apaguen la luz bueno otro día otro día repetimos esta charla tan grata que hemos que hemos tenido bueno y a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros esta 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 noche otro día pues desarrollaremos otros temas pero ya hoy se nos ha agotado el tiempo nuevamente Juan Manuel mil gracias por estar con nosotros aquí créame que nos es muy grato y a mí especialmente estar compartiendo en esta lucha una lucha democrática una lucha civilizada una lucha que vale la pena dar unir a este país de verdad para sacarlo para sacarlo adelante sin peleas de perros y gatos sin maltrato sin insultos sin violencia por supuesto que sí sin estatizar la economía porque no estamos en eso entonces bueno Juan Manuel dele un adiós desde acá muchas gracias a los que nos escucharon nos ayudaron igualmente muchas gracias espero que haya sido alguna utilidad esta conversación esta chacha la que les hice pero bueno es en lo que creo es en lo que creo muy bien muy bien chao muchísimas gracias chao chau chau Gracias por ver el video.